El coronavirus sigue avanzando y el mundo está prácticamente paralizado desde hace semanas. Calles y autopistas están casi vacías. Las fábricas cerraron, las chimeneas dejaron de escupir humo. Casi no hay aviones dando vueltas y es como si el aire estuviese más limpio. ¿Acaso encontramos la solución al cambio climático? ¿El planeta se está regenerando gracias a la pandemia? Cuando pase todo esto, ¿saldremos a un mundo mejor y más sustentable? Digámoslo claramente, el cambio climático es una realidad. Existe. Nuestra forma de habitar el mundo y explotar los recursos del planeta tienen un impacto en él y afectan nuestro ecosistema. Desde hace ya varios años venimos hablando del calentamiento global y de sus efectos sobre el planeta, nuestro planeta. Ya sabemos que hay muchos que niegan esto, que afirman que el ser humano nada tiene que ver con este fenómeno. Pero bueno, parece que ahora la pandemia de coronavirus no solo ayudó a que mucha gente en las ciudades conociera su balcón, diseñara mascarillas o hiciera visitas recurrentes a sus terrazas, sino que también dio muestras de cómo nuestra actividad humana influye negativamente en el ambiente. Parece que Europa se ha paralizado. Las calles normalmente llenas de vehículos están vacías ya que los países han cerrado totalmente. Seguramente, esto tiene que ser bueno para el medio ambiente. Desde hace varias semanas empezaron a circular imágenes de animales salvajes recorriendo ciudades y se habló de nuevos registros de algunas especies en peligro de extinción. Nuestro retroceso, el de los seres humanos, hizo que varios animales se aventuraran a espacios que antes no ocupaban. Igual, ojo, porque hubo, como siempre, muchas fake news dando vueltas. Por ejemplo, era falso que había delfines nadando en Venecia. La foto de los ciervos en Neuquén era una imagen de Japón de hace varios años y la historia de los elefantes borrachos en un campo de China también fue desmentida. Otra imagen impactante que se viralizó fue la de una manada de monos corriendo y peleando entre sí en las calles de Tailandia. Y esto fue real. Algunos especialistas lo tomaron como una demostración del riesgo que conlleva la población artificial de ciertos animales que terminan dependiendo del aporte humano para sobrevivir. El riesgo es evidente. Si no hay humanos, como en una cuarentena, estos animales no tienen alimento y se encuentran además en un lugar que naturalmente no ocuparían, ya que no les ofrece posibilidades de supervivencia. Lo que sí se ha registrado en las últimas semanas es una importante disminución en los índices de contaminación. Hay menor densidad en el aire de gases como el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Todo indica que la parálisis económica mundial llevó a que contaminemos menos nuestro planeta, al menos durante estos días o mientras duren las cuarentenas. De la misma manera que ante nuestra ausencia en las calles y ciudades, la fauna salvaje reaccionó, el aire, por decirlo de alguna manera, también reaccionó. Estos registros ponen en crisis a las versiones que desestiman el cambio climático y que afirman que no es producto de la actividad humana, sino de ciertos procesos cíclicos naturales. Dale, man, hacete cargo de tus cosas. Expliquemos brevemente qué es el calentamiento global. Para esto tenemos que hablar de los gases de efecto invernadero. Una buena parte de estos gases, efectivamente, se producen naturalmente y son esenciales para que nuestra vida sea posible. Su función básica es evitar que el calor que ingresa a la Tierra rebote y se disperse en el espacio. Así, nuestro planeta es como un gran invernadero. ¿Cuál es el problema entonces? Que está todo bien con ello, pero hasta un cierto grado. Si empezamos a aumentar la densidad de estos gases en la atmósfera, bueno, tenemos un gran problema, ya que alteramos el equilibrio natural y creamos las condiciones para que el clima terrestre se altere progresiva y drásticamente. Gran parte de la actividad productiva humana genera, entre otros gases, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Los producimos, por ejemplo, al quemar combustibles fósiles, por la combustión a altas temperaturas en plantas energéticas, al deforestar con la producción agropecuaria y ganadera a gran escala y muchas actividades más. En las últimas décadas fue tal la acumulación de estos gases en la atmósfera que los científicos comenzaron a preocuparse y a alertar del riesgo que esto supone para la vida como la conocemos. Para decirlo sencillamente, nuestra forma de vivir en el mundo y de producir bienes y energía calientan el planeta y estamos llegando a niveles extremos. Todo este tema tuvo mucha repercusión el año pasado, tras la intervención de la activista Greta Thunberg en las Naciones Unidas y se ha mantenido en agenda desde ese momento. ¿Esta extinción masiva de la que habla Greta se está revirtiendo? ¿Las mediciones del último mes que dan cuenta de una importante reducción en la densidad de gases en aire significan que el cambio climático se detuvo? La pandemia de coronavirus ha beneficiado al medio ambiente. Se redujeron los viajes en auto, los vuelos, las industrias están paradas y el consumo se desplomó. Todo esto se tradujo en menos contaminación, aguas más limpias y cielos límpidos. Así se demuestra que la naturaleza, si dejamos de avanzar sobre ella y de destruirla, tiene capacidad para recuperarse. Los datos no mienten. Según un informe del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China durante febrero, mientras se vivía un confinamiento estricto en Hubei, se registró un aumento del 21,5% de los días sin contaminación atmosférica. Estos datos se complementaron con las observaciones de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, que a través de imágenes satelitales mostraron la significativa reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades chinas. Algo similar ocurrió en Europa, donde datos satelitales también demostraron una mejora importante en la calidad del aire. Estas reducciones fueron muy notables en el norte de Italia, en Madrid y en Barcelona. El Departamento de Medio Ambiente en Cataluña concluyó que los niveles de dióxido de carbono cayeron en un 75%, mientras que las autoridades municipales madrileñas señalaron que la emisión total de gases de efecto invernadero se redujo en estas semanas a un 57%. En la región noreste de los Estados Unidos, la contaminación por dióxido de nitrógeno se redujo en un 30%. En Venecia, por ejemplo, pareciera que los canales de agua se limpiaron y están cristalinos. El menor tráfico de embarcaciones redujo el arrastre de sedimentos y por eso el agua está cristalina. Sin delfines, pero cristalina. Algo es algo. Y aquí en Argentina sucedió lo mismo. Según informes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, se registraron niveles hasta seis veces más bajos de gases nocivos en los principales centros urbanos de Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires. El cielo. ¿Vieron que se ve como más cristalino? El aire. Menos ruido, menos contaminación. A ver, en medio de este coronavirus, esta pandemia que nos atraviesa, si querés encontrar algo positivo, que respiramos un aire distinto. Entonces, entre tantas malas noticias y el aumento de la incertidumbre para lo que se viene como consecuencia del coronavirus, este impacto colateral en el medio ambiente es algo para celebrar. Pero tampoco tanto. Tenemos que pensar a la pandemia que estamos padeciendo de una manera similar a como pensamos el calentamiento global. Ambos son fenómenos que nos ponen en riesgo por su crecimiento exponencial y por nuestra capacidad limitada de respuesta. Mientras el virus complica al mundo entero por su alta contagiosidad que lleva a saturar los sistemas de salud, con el cambio climático pasa algo similar. Las emisiones de gases venían creciendo y podrían colapsar nuestra capacidad de respuesta y producir fenómenos extremos como inundaciones, sequías, incendios forestales, etc. El riesgo de escalado exponencial del coronavirus tuvo, en gran medida, una respuesta mundial fuerte y se decidió confinar a millones y millones de personas en sus casas sin importar mucho el impacto económico. El riesgo era la salud y ese es el bien que se buscó preservar. Ahora bien, ¿por qué no tomamos medidas drásticas y concretas para reducir el impacto del calentamiento global? Pareciera que nos asusta más una enfermedad que la amenaza a nuestra supervivencia como especie que supone el calentamiento global. A pesar de lo llamativo y fácilmente viralizable que resultaron las imágenes de animales salvajes recuperando terreno, de los cielos más claros, del silencio que rodeó a las grandes ciudades, de los mapas que mostraban que la contaminación estaba bajando, la expectativa de los especialistas no es buena. Desde ya, a todas y todos nos gustan las lindas noticias y tendemos a compararlas, pero, lamentablemente, estos cambios positivos no parecen haber llegado para quedarse. ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! El optimismo que inundó las redes sociales en las últimas semanas y que daban cuenta de que el planeta se estaba recuperando y los animales se estaban vengando de los humanos y reconquistando su territorio, se choca con los primeros datos de la reactivación china. Ahí se está retomando la actividad. Se levantó el confinamiento obligatorio y se avanza a una normalización de la economía. Tal es el interés en volver a la normalidad, que China ya empezó a quemar carbón nuevamente. A través de esta fuente energética, el carbón, los chinos alimentan de electricidad a gran parte de su entramado industrial. Y esta normalización, festejada porque significa que el brote de coronavirus está más bien controlado, en realidad da cuenta de que el tema climático mucho no importa. ¡Vámonos lo que he creado! ¡Yo he tomado el fuego! Antes de la irrupción de la pandemia a nivel global, las concentraciones de dióxido de carbono que se iban registrando durante este año estaban superando las mediciones del año pasado. La parálisis mundial que estamos viviendo desde hace más de un mes alteró estos índices y los mejoró, pero se espera que la salida de la cuarentena se traduzca en un nuevo pico de emisiones de gases. La experiencia acumulada ya nos muestra que las disminuciones de la polución ambiental, producto de una crisis económica, suelen ser seguidas de un rápido repunte por el afán de recuperar lo perdido. Así sucedió tras la gran crisis de 2008. ¡Este es mi momento! Volvamos a China. Como te conté recién, volvió a quemar combustibles fósiles a toda máquina y fomenta la creación de nuevas plantas de carbón. Por esto, se espera que prontamente la acumulación de gases vuelva a aumentar y se ubique en niveles como los previos a la pandemia. O sea, volvemos a niveles insustentables. El precio del petróleo se desplomó y los pozos siguen trabajando, ya que es más caro cerrarlos y volver a abrirlos que mantenerlos en producción, aunque después no haya a quién venderle. Paradojas del mundo moderno. Pero lo que queda claro es que luego de la pandemia, nuestra actividad seguirá atacando al medio ambiente y poniendo un gran signo de pregunta sobre nuestro futuro como especie. ¿Somos suicidas? Todos quieren morir. Todos estos impactos positivos que estamos viendo, por lo tanto, solo serán temporales. Un mero producto de la desaceleración económica y la parálisis mundial. No debemos dejar de implementar y profundizar todas las medidas y acciones que ayuden a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El aislamiento producto de la pandemia, más allá de sus evidentes costos financieros, económicos y sociales, también resultó ser, sin buscarlo, un gran experimento universal. Siempre nos hemos preguntado qué pasaría en el mundo si no estuviéramos los seres humanos. Y bueno, acá lo tienen durante varias semanas. La mayoría se quedó en sus casas, salimos lo menos posible y la naturaleza respondió. Aparecieron animales en lugares insospechados y el aire se volvió más respirable. Este experimento nos demostró que el factor de la actividad humana es clave para entender el devenir del planeta. La solución al calentamiento global no se consigue con unos meses de parálisis humana a escala mundial. Esto de ninguna manera puede tomarse como un modelo de respuesta ambiental o el modelo a seguir para combatir el calentamiento global. Según el Instituto Scripps de Oceanografía de California, en Estados Unidos, calculó que el consumo de combustibles fósiles debería caer un 10% en todo el mundo y mantenerse en ese nivel por al menos un año para empezar a ver una reducción interesante en los niveles de dióxido de carbono. Como esta noche vieja será una de las más frías, podríamos utilizar un poco de calentamiento global por el que nuestro país iba a pagar billones de dólares, dijo Trump en Twitter. Hay que repetirlo, el cambio climático existe. El mundo tiene que lograr la misma unidad y compromiso para combatirlo como lo ha hecho con la pandemia de coronavirus. Es cierto que los riesgos del virus son más visibles en el corto plazo y por eso mueven más a la acción concreta. Los cambios en el clima toman años y hace muchos años que venimos castigándolo. Si no cambiamos nuestras formas de producción y consumo, corremos el riesgo de que los efectos del calentamiento global generen mayores pérdidas a futuro, pérdidas económicas y de vidas humanas. Quizás la experiencia que estamos teniendo con el modo de enfrentar al coronavirus nos haga comprender de una vez que en ciertas circunstancias tenemos que actuar de una manera que solo parece desproporcionada en el presente, pero cuyo objetivo está más allá, tratando de reaccionar a los posibles problemas que el crecimiento exponencial produce. Y si seguís creyendo que el cambio climático no es tan importante, es hora que sepas que si seguimos invadiendo los ecosistemas y aumentamos nuestros contactos con la vida silvestre, es muy probable que surjan nuevas enfermedades. ¿Y sabes algo más? Nuevas pandemias, como las que estamos sufriendo. El 75% de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonóficas, es decir, son enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Se calcula que unas mil millones de personas contraen afecciones de esta naturaleza anualmente. El deterioro generalizado del ambiente y la invasión de la civilización humana sobre territorios silvestres aumenta las chances de contraer nuevos virus hasta ahora desconocidos. Y con este coronavirus ya vimos lo que puede pasar, ¿no? O necesitamos más pruebas. A veces pareciera que nos gusta jugar con fuego. Una enseñanza que nos deja la pandemia y el modo en que la enfrentamos colectivamente es que al final era posible parar un poco el mundo y detener el sistema económico. Es cierto que habrá grandes costos, tanto materiales como vitales, y los meses y quizás años que se vienen sean difíciles. Pero hemos sido dolorosos testigos de que si reducimos el factor humano y repensamos nuestras formas de vivir en este mundo, la naturaleza responde mejor y todo nuestro ambiente mejora. Todas las medidas que se tomaron para enfrentar el avance de la pandemia podrían pensarse con el foco puesto en la reducción de emisiones. Se podría empezar a financiar nuevas industrias bajas en carbono, dar trabajo a desempleados en desarrollos energéticos sustentables. Incluso los cierres de fronteras, que se traducirán en escasez de medicamento y equipamiento médico, deberían tener como respuesta una inversión para impulsar la producción de esos bienes de manera local. Esto reduciría las dependencias globales y eliminaría la necesidad de muchos viajes, o sea, bajaría la demanda de petróleo. Y así reduciríamos la huella del carbono. Es el momento de avanzar con pasos concretos en la restauración de bosques, limitar la deforestación, impulsar comportamientos de consumo sustentables y fomentar de una vez por todas el desarrollo de fuentes de energía alternativas, abandonando progresivamente la quema de combustibles fósiles. Si empezamos a recorrer este camino, bajaría la densidad de gases acumulados en la atmósfera. El aire sería más respirable. La fauna silvestre tendría más espacio para poder desarrollarse sin intervención humana. Y todo esto tiene un correlato concreto para nosotros. Si lo hacemos, habrá menos enfermedades, reduciendo las chances de sufrir una nueva pandemia. La alegría que sentimos al ver las estrellas más brillantes y el agua más limpia demuestra que es posible tener ciudades más sanas y amigables. La actividad humana influye más que ninguna otra sobre el resto de los seres vivos y sobre el clima del planeta. Está en nosotros como especie, como humanidad, tomar la decisión correcta y madura de actuar como corresponde y aunque visto desde hoy nos parezca desproporcionado, el futuro nos lo va a agradecer. Y la Tierra, la Tierra también.